¿Quién es el que las pone? Rafa, ¿Pedondo o cobrevira? Esta entera. Esta entera y la otra... No, a revés, yo solo... No, si quieres la playa, si quieres la playa, no se va a mover. Venga, abuelo. Bueno, no, Rafa. Venga, hasta luego. Que no tenemos que alzar. Ninguna, Garcera. ¡Galiani! ¡Galiani! ¡Galcera! ¡Galcera! ¡Vámonos un poquito, corazón! ¡Lo quiero al cielo! ¡No, pobre igual, de antes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira, toma! ¡Rafa! Bueno, venga, Lesslie. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, derecha, durante un pelito, Álvaro! ¡Qué pasa ahí, Álvaro! ¡Venga, derecha, durante, Álvaro! ¡Álvaro! ¡Bien! ¡Otro poquito, Álvaro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!